Venga Gali, venga Gali Venga Gali, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Adiós! ¡Adiós! files ¡Gracias! ¡Venga, Añe! ¡Venga, Martín! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Venga! ¡Venga, Gary! ¡Yo salgo a Gary! ¡Venga, Márquez! ¡Buenos! 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 ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Hostia, qué pena! ¡Ha entrado, ha entrado! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡No, 있지만! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, ya ni saques, eh! ¡Tírate al suelo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!